Evidentemente hay muchos casos médicos que no tienen explicación. Hay casos médicos que no tienen solución, no hay cura. Pero hay a veces curas que son inexplicables. Y para el lenguaje común les llamamos milagros. Dentro de IFA u otras disciplinas espirituales, pero existen. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Has tenido casos? Gracias. Vaya. Giovanni, gracias por tu invitación. Mira, ese es un tema que es demasiado frágil por las palabras que se utilizan. Un médico debe de ser garante en su lenguaje académicamente. Debe de estar llevado por todos los mecanismos diagnósticos de tratamiento, evolución, pronóstico, etc. Sí, he visto casos que han sido un par de aguas para los pacientes. Posteriormente sería bueno construir una carpeta de algunos casos que son específicos. Algunos tú los conoces, los hemos visto. Me gustaría comentarte un caso particular. No puedo revelar como tal abiertamente hasta que alguien decide consultarlo y si se acerca con todo gusto. Hay una carpeta de todo esto. El caso de un joven que tiene en un momento un diagnóstico de un tumor intracerebral. Con una expectativa de vida, pues, completamente difícil, acude a consulta. Obviamente, todo esto llevado por su interconsulta profesional basada en oncología, en tratamientos específicos, pero no era operable. Este paciente, por alguna situación, acude a consulta de IFA, se hace adivinación y para los doctos en ICC LACVA, IFA ORISHA, se establece que ese paciente debe de ser llevado a un proceso de crecimiento espiritual para que tenga un desarrollo distinto. A la iniciación. Una iniciación de ITEFA. Ese mismo día de la consulta de la DAFA ordinaria, ese mismo día fue iniciado en ITEFA, dentro del culto ICC, porque había otros eventos programados para otras personas. Tú sabes de ese caso. Después de todo el proceso, pasaron meses y en su siguiente evaluación, las tomografías demostraron que esa masa tumoral había cambiado. Lo que estoy diciendo es algo de verdad que puede ser muy complejo de entender bajo el escrutinio médico, bajo el escrutinio académico. Sin embargo, pues sus especialistas de oncología no entendían qué sucedió. Hicieron una serie de estudios. Al final demostraron que posiblemente se trataba de un lipoma, pero que después el lipoma, un lipoma es un cuerpo, una masa de grasa, pero que estaba dentro del cerebro y después había cambiado de posición y después estaba fuera del cerebro. Y después no solamente eso, sino que disminuyó de tamaño. Lo que quiero decirte es que es muy delicado hablar este tipo de temas. Sin embargo, yo como médico puedo decirte que es uno de los casos que he visto. Uno de tantos. Hay muchos casos, muchas enfermedades, diagnósticos. Pero ese en particular es un diagnóstico que, aunque es inexplicable para la ciencia, es inexplicable bajo el escrutinio científico, sí es extraño. Gracias. Gracias. Gracias.